Te vi saber Que sola ya miré Y comprobé Que sangrabas de tu propia sangre Éramos dos Y uno se apartó No soporté Eras mi vida y la vida injusta fue Fui estúpida al amarte Tan ingenua al ayudar Era obvio para todos los demás Me enamoré de algo irreal Pues no estuviste para mí Engáñame una vez más Se te hace fácil traicionar Ya por ti no voy a sufrir No es tiempo de morir Lo dejé arder Y hoy no me importa si estás bien El pasado va y vuelve Con tu recuerdo que estará en mi mente Me enamoré de algo irreal Pues no estuviste para mí Engáñame una vez más Se te hace fácil traicionar Y ya por ti no voy a sufrir No es tiempo No es tiempo de morir 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 Se te hace fácil traicionar Ya por ti no voy a sufrir No es tiempo de morir